Doña Rosmira Martínez, una mujer craveña quien asumió el reto de ser la veedora de la obra del Hospital San José de Crao Norte, hoy con lágrimas en los ojos, dice que es un sueño hecho realidad a pesar de todos los tropiezos que tuvo este contrato. Sí señor, claro, fue una lucha desde el 2015, nosotros tuvimos que pasar muchas dificultades, pues hubo ocho suspensión de contrato, luchando con la comunidad, con los entes de control, más que todo la Contraloría, aquí se dio inicio a un programa de la Contraloría que se llama Participación Ciudadana y nosotros hicimos uso de ese programa y debido a todo ese trabajo que hizo la comunidad y el doctor Facundo que nuevamente volvió a ser gobernador, hoy estamos teniendo este sueño realidad. Para Rosmira Martínez, la atención que se presentaba en el municipio de Crao Norte era en la Casa Médica, allí era en donde funcionaba el hospital. Era atendido en la Casa Médica, donde no había ninguna privacidad, donde era el total enlacinamiento, un parto era difícil de atender ahí porque no había privacidad, entonces nosotros siempre habíamos peleado eso que tenía que darnos el lugar, la infraestructura, donde se atendiera con calidad a la población de Crao Norte. Una de las grandes preocupaciones de los craveños es que si se llegara a presentar un caso de COVID-19 en ese municipio no tendrían donde atenderlo. Eso nos preocupó y por eso fue que nosotros agotamos todas las herramientas, todo lo que tuvo a nuestro alcance, le escribimos hasta a todos los entes de control, teniendo respuesta realmente de la Contraloría General de la Nación, quien nos apoyó y pudimos llevar a cabo este sueño que hoy estamos teniendo para Crao Norte. Con lo de la pandemia nosotros eso era algo que nos quitaba el sueño, pero en estos momentos podemos decir que con la ayuda de Dios y que con este nuevo hospital va a ser difícil que nosotros vayamos a tener casos de COVID. Así, doña Rosmira Martínez cumplió con la veeduría de esta importante obra para el municipio de Crao Norte.